... Gracias. 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 ¿Cómo está, gente? Aquí estoy nuevamente de vuelta en un nuevo live para todos ustedes. La gente que me vea, sé que me vea alguna gente. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a jugarlo lane de nuevo. ¿Por qué? Porque aún no tengo ya muchos juegos para jugar. Así que, vamos a ver si la configuración me salió bien. No sé si ustedes ven. Sí que se me vea el inicio del League of Legends. Sí que se me vea bien. Estoy un poco nervioso porque no hago esta cuestión ya. Le pausa la música ya mucho. Mientras espero a mi compañero, Nanito, el Tomoki. Así que, se conecta. Voy a esperar un ratito. Si no, voy a echarme una gran por mientras. Mientras esperamos el inicio del partido. Porque hoy día, claro, hoy día juega Chile, pues. Vamos a escuchar el partido de Chile. Mientras, jugamos lo lane. El partido de Chile. Van a ver el partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. todo bien el audio yo imagino que está todo bien así que un momentito un momentito que soy lento vamos a hacer unos pequeños ajustes por mientras para así asegurar bien esta tontera se escucha algo del partido no de la tele que es lo que estoy esperando más vamos a revisar ya creo que se escucha a ver qué tal vato esta tontera lo que no sé si se escucha el juego así que que alguien me diga si se escucha el juego mínimo no, pero el juego no se escucha a lo mejor ahí no sé si se escucha doble o qué diablos a ver, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a ver voy a... bueno, si se escucha el juego no es de menos porque quiero escuchar el partido más que nada ojalá, si ahora se escucha el juego me parece ya mientras espero el de cabro voy a poner aquí en vivo por si alguien quiere meterse ¿qué les parece? ya, no me guardo toda la cuestión bonito, ¿no? bien de los seleccionados chilenos vamos por el partido a ver que le dan a Chile hoy día ojalá, por favor, Rodina, ayúdame ya vamos con la primera partida que es un arán bonito ya ya mientras tanto voy a abrir una espumosa que rico sonó me encantó ahí me conecto ahí me conecto y no me suena, por favor, mostrame un respeto, por favor, a nuestros compatriotas un poco de respeto para los compatriotas hondureños me conecto y no me conecto aunque no, no me conecto con ese ánimo de ganar lejos los huevones mientras espero que el Nano me le mande una solicitud de amistad porque se creó una cuenta nueva muy pastelazo a ver se escucha todo Si, parece que se escucha la cuestión Pero Igual siento que se escucha Bajo Ya Esperen un ruido más porque si no Muchas gracias a las 10 personas Que me están viendo, muchas gracias, se agradece harto Un saludo por todos ellos Un abrazo, los quiero harto Ojalá les guste este live Porque prácticamente improviso Porque como pueden notar No se me ve de maravilla Ni se escucha de maravilla Pero Lo que más me molesta es que No tengo muchos juegos todavía Ojalá Salga todo bien nomás Con tal Ahí estamos Un momento por favor Por favor, límite nacional, por favor Cantémoslo, por favor, como hermanos El live El live El himno nacional De nuestra amada patria Que es Chile Este güey me mandó una güeya El Discord por la mierda Muchas gracias Renato López Por su Viva Chile Este güeyon de mierda Así se habla Saludos Genoveva Villabranca Yo ya sé quién es ella Así que no importa Un beso pa' ti Si no está Puede estar aquí conmigo En el LOL O en el juego Junto Este otro Mándame la Mándame la Solicitud Al LOL Porque Al Discord No puedo todavía Eso es lo que más me encanta Que cortan el inundación al chileno Seguimos cantando A todo pulmón Eso es lo más hermoso todavía A ver, ya Mándame la lefera Luego Vamos Chile Vamos Aplausos 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 Hermoso Mientras tanto Voy a revisar Las misiones Que me quedan Primera victoria El día Quiero revisar Mientras A la campeona nueva Que llegó Se llama Neko Parece Así que Quiero ver qué tal es Si es que OP Si es que no OP O qué Mierda Pucha Se me cayó la cuestión No importa No importa Al menos no cayó A ver Quiero revisar Comano En todo caso La lecera loca A ver dónde está Campeón Ah Vamos a meter una partida ¿Qué les parece Mis amigos En meter una partida Justamente Cuando estamos en vivo Ya Voy top Para los Estos cabrón Aquí está la formación De Honduras Con López En portería De Gélez Figueroa Minor Una leyenda En el fútbol hondureño Henry Figueroa Y Zaguirre Acopla Mejía Dios Viguelis Y en la ofensiva Alexander López Top Con Urgo Ese es mi personaje Favorito O sea No favorito Favorito Pero Se ocupa Igual La federación Hondureza ¿Vamos cómo vamos? Ya Que suena así Es verdad Que no No me grave Eso hay una caca Que ala Seguramente Me queden tolerados Estos weones Ya En algún momento Estuvieron en el fútbol chileno Representando a la etnia Partiendo por Marcelo Zara Tal vez Yambos de Yul Lo más No Lo sabieron Chico Ah 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 Si La otra vez Jugué Con él No me quiero que yo Ya Vamos Partida No más Que esa es la primera partida Ojalá No cago niarla Por favor Le pido a los dioses A Odín A Odín A Odín A Odín A Odín La gente que esté viendo El streaming Por favor Díganme Que si se ve Los comentarios O sea Si se escucha el juego Y esa cuestión Es si me escucho bien Ya Vamos Cuidado Cuidado Tiene más gusto Mujer Vamos con mi Urgot De nuevo No Pece que me haya caído No es usted Pece que me haya caído No es usted Por la resta Casi Me doy un tiro un tío en la cabeza vamos con Don Urgot que ojalá ojalá me resulte todo bien y no me no me caguen a ver vamos a empezar el partido vamos a empezar el partido vamos a Chile vamos a Chile pito en la boca vamos que se puede vamos Chilito 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 aunque se puede mientras yo disfruto disfruto una buena cerveza salud por ustedes chiquillos como he dicho delante a los que me estén viendo así que me digan por favor si es que se escucha el juego o si se escucha cortado por favor mientras carga la partida yo voy al partido a ver si es que vale la pena ver a Chile de nuevo ojalá lo valga no la van a hacer la van a hacer ojalá que no la atajo justo me fue el el arquerito ¿quién es el arquerito en todo esto? no lo cacho la escopeta de grave se llama destino no lo sabía señor mayor y eso obviamente va a significar un aspecto noticioso que estaremos reporteando con nuestro departamento de prensa uno de determinado otro ojo que viene lo sano le pegó todo bien uuuh de nuevo se lo perdieron los hondureños menos mal bueno ahora como dije antes que me dice que se escucha ahora que la partida va a empezar la partida me acuerdo en aquella época tan milagrosa cuando Chile se lo campeó en dos años consecutivos puta que que la lloramos y ahora vale callán para los cuchos mal ojalá valga la pena por la grita entonces que me acuerdo tengo que hacer una cuestión primero se me olvidó prostituir este live por facebook eh ya la agobal tirito listo hecho y hecho así que vamos a con todo no más yo creo que voy a estar en vivo hasta que el partido termine más o menos como tipo de media once perdón tiro libre para Chile casi 3 minutos tiro libre para Chile disculpen si es que se me enrea mucho la lengua y que a mi me cuesta mucho hablar pero trato de hablar tranquilamente para que si se me entiendan las cosas que estoy diciendo y si he hecho muchas putias por favor no me hagan caso por favor han pasado 84 años desde la última partida vamos chiquillos quiero jugar por favor acompáñame santa fibra óptica supuestamente óptica que no no Sánchez acá está 0 efe ojo que ya pasó el huaso a correr isla por dentro está Castillo está ahora Sánchez casi contra Chile uuuuuuy casi la made me cagada ¿Pero no son dueños? ¿Estás presionando a Chile parece ahora? ¿Por qué hay una paloma en la... ¿Por qué hay una paloma en la cancha? ¿Dónde está la weá, paloma culieta? ¿Estás anda perdida? ¿Dónde está el chileo? Se retira hoy como árbitro en FIFA Por su edad Porque tiene 45 años Así que es el último Ya Pues chistosa la paloma, huele recta Casi la matan Un mono ¡Oh, la weá lenta! Un saludo ADL10 Para ti Pónelo Dice ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¡Oh, se lo perdió Honduras! Menos mal, se lo perdió Y ahora sí estamos ready parece Ahora esperar 20 años más que no dije nada Y vamos con la primera partida Por si se preguntaban Yo juego siempre con cámaras fijas Porque estoy acostumbrado ¡Uy! Estaba caído, qué chucha Estaba caído por la mierda ¡Oh, por el resto! ¡Oh, por el resto! Estoy medio lageado Estoy medio lageado ¡Oh, creo que tengo aquí! No hay nadie por la menos ¡No! ¡No! Se fue el Loto, se fue el Loto Estoy puro cayendo, bol la regresa Bien, te pegué Chucha No sé si me está viendo la unción, pero... Carabuea No sé si me está viendo No sé si me están viendo ¡Ayuda! No se escucha nada, no veo nada ¡Somebody help me please! ¡Golazo! ¡Golazo de Chile! ¡Por fin! ¡De vez de la esperanza! ¡Ay, qué hermoso! Por favor Ligan, que me están viendo, por favor ¡Fue golazo! ¡Ay, hermoso! No, no podéis ver la opción del like, por favor, si es que está viendo Creo que me caí Ya, vamos a seguir con la partida Chile 1, Honduras 0 Grande Chile ¡Vamos Chile! ¡Que se puede! ¡Por favor! ¡Hácame confiar de nuevo! Si es que vale la pena en todo caso Si no vale la pena, no vale la pena ¡Avo el bien peo, te lo digo! Bueno, 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 estoy pegando al Nasus ¡Uh! ¡Bruel G! Bien, vamos, vamos No sé que además será más fácil a mí hacerle daño Pero este tiene mucha generación de vida ¡Tiene como 20 pociones, el maldito! Bien, le pegué de nuevo Una vez llegando al 6, estoy más salvado ya El nivel 6 ¡Qué terrible! ¡Qué guau es! ¡Qué guau! ¡Bruel G! 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 No tengo que revisión esta cuestión Que se me vea la luchera Si me se está viendo por lo menos Si, se me está viendo Si, menos mal, le está devolvió Bien, bien, vamos, vamos ¡Chao tu madre! ¡No! ¡Chao! ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? No sé qué cosa ¿Qué te haré Warwick? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? No Alcancé a ver justo Warwick Tuve suerte ¡Te metí miedo! ¡Te metí miedo! ¡Te metí miedo! ¡Te metí miedo! ¡A ver si! ¡La posición! ¡Ya había perdido la posición! ¡Ahí sí! Tenía listo este micrófono del... ¡El juego! ¡Buena mierda! ¡Buena mierda! ¡No te quedo sin mana por la mierda! ¡No te metí miedo! ¡No te metí miedo!